¿Cuáles han sido los avances tras esta reforma del outsourcing? Bueno, nosotros saludamos al abogado César Mayar, quien nos platica al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estás preguntando del tema de outsourcing o subcontratación, como se mencionaba en la Ley Federal del Trabajo. Sí, abogado. Exactamente. A ver, se realizaron las reformas. ¿Trajo consigo algún beneficio? Pues mira, en todos los países civilizados, yo tengo todas las estadísticas, pues mucho gusto se las hago llegar. O sea, hablemos de toda Europa Occidental, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, Asia, básicamente el outsourcing o la subcontratación la han visto siempre como un aliado estratégico. En esta óptica podemos observar que países como Alemania, Holanda, Luxemburgo, que son altamente competitivos a nivel mundial, Estados Unidos, Japón, prácticamente en muchísimas de sus empresas tienen aproximadamente al 50% de los trabajadores dentro del esquema de subcontratación o outsourcing. Derivado de ello, pues se vuelve muy complejo que hayamos copiado a Hugo Chávez modificando la Ley Federal del Trabajo y poniendo que está prohibida la subcontratación en México. Evidentemente mucha gente se asustó y sacó a los trabajadores de las empresas, prestadoras de servicios y los puso en su propia nómina. Y en México tenía un problema básico que seguimos más o menos manteniendo, que es el reparto de utilidades o la participación de utilidades. En esta óptica podríamos observar algo que puede no gustar o sí gustar, pero de una u otra manera dividir el 10% de tus utilidades con los trabajadores mataba prácticamente a las empresas y motivado de ello evidentemente convenía mucho tener un propio insourcing, es decir, una empresa propia pagadora o tener varias empresas que surtieran actividades especializadas. Se trató de regular en el 12 y ahorita en la Ley del 19, pues tajantemente se prohibió. Se llegaron algunos consensos en el que el reparto de las utilidades llegue a un tope máximo de tres meses o 90 días de salario, tomando en cuenta dos características. Una, el salario base más alto del trabajador sindicalizado para pagar a los trabajadores de confianza. Y el otro es que tiene algunas deficiencias de carácter legal que si quieres ahorita comentamos. Así es, abogado, le saludo con mucho gusto, soy Josefina Real. Precisamente quiero preguntarle a esto que ya nos están exponiendo y dando algo de contexto. A año y medio de que se hizo esta reforma al outsourcing y que queda prohibido la subcontratación, ¿no ve usted que están mejor los empleados al ya no ser subcontratados? ¿Cuál es su postura desde su experiencia? Porque tengo entendido, y si estoy mal me corrige, que en la materia laboral es su fuerte abogado. Bueno, sí, es la única actividad que hacemos. De hecho, abrimos en Guadalajara hace aproximadamente tres semanas. Estamos muy honrados de que sea nuestra primera sucursal, la Perla Tapatía. Y la verdad es que tenemos mucha clientela en la zona. Y el tema aquí en lo particular o en lo individual es de que no trajo ningún beneficio a los trabajadores. Realmente hubo despidos masivos, generó desempleo. Y te voy a explicar algo muy interesante. Mira, te voy a dar un ejemplo muy claro en el tema de la subcontratación directa también. Cuando tú contratas a un trabajador, te voy a dar el ejemplo de 10 mil pesos para que sea en décimas fáciles, te cuesta 3 mil pesos de seguro social, 500 pesos de Infonavit, 3% por ser de castigo a la nómina por ser trabajador, empleador formal. Y luego no se dieron cuenta que el año pasado también se movió el tema del sistema de ahorro, sí, hacia un 9%. Es decir, estamos hablando de que al patrón contratar a alguien de 10 mil pesos está pagando más de 14 mil pesos. Y al trabajador de esos 10 mil pesos, el SAT le viene quitando alrededor de 1.100, 1.200 pesos. Entonces, para quien estás trabajando, prácticamente el trabajador se queda con 8.900, 8.800 pesos. Y ahí al resto, a 14 mil pesos, pues se lo queda el SAT. Evidentemente, los datos del INEGI, yo no confío mucho en este detalle, de marca que los trabajadores formales son el 44% y 56% a nivel nacional. Informal, yo creo que la cifra va más bien 3 a 7, es decir, un 70% informal y un 30% formal. Yo creo que el aliado estratégico que existía como la subcontratación nos permite evidentemente que las empresas tengan mayor flexibilidad en los procesos de contratación al personal. Los beneficios no hubo, hubo más bien recortes de personal. ¿Por qué? Porque los tuvieron que atraer directamente a su nómina, a su payroll, y esto le sale mucho más caro a el patrón. Sin contar que también esto puede caer en una serie de multas que no solamente la Secretaría de Trabajo, el Infonavit, el Seguro Social y el SAT se pueden aplicar. Si consideran que estás haciendo mal una subcontratación o un trabajo especializado que reciba la empresa. Esto, abogado, sin dejar de reconocer que sí hubo momentos en los que parecía se abusaba de esta figura, ¿no? Sin duda alguna, varios factureros abusaron de ella, echaron a perder, se aprovecharon fiscalmente. Los nombres son conocidos, no voy a darlos a criticar a nadie porque no soy nadie para juzgar en ese sentido. Pero creo que sí, varios abusaron de ella, sin duda alguna. Pero se podría haber bien regulado, vamos. Si el mundo civilizado funciona y son mucho más competitivos que nosotros, que andamos en el lugar 124, el 136, pues quiere decir que no somos tan competitivos, ¿no? Sí, sí se abusaba, la respuesta es sí. Bien, los empleados que ya fueron, ya nos dijo que hubo despido masivo, no sé si tenga algún porcentaje de cuánto a nivel nacional, abogado, pero si no, bueno, no lo debe. La pregunta que le quiero hacer, quienes sí fueron recontratados por las empresas, quiero enfocarme al estatus del empleado, ¿no están en mejores condiciones? No, no, reciben el mismo salario que recibían en la empresa prestadora de servicios, ¿sí? Y le cuesta más caro al patrón. Entonces, evidentemente, el patrón no tuvo la capacidad. Tienes que pensar en esto, Josefina, el 98.5, si no es que el 99% de las empresas en México son pymes, micro, pequeña y mediana, y no tienen la capacidad económica de sostener las tasas impositivas ni la productividad. O sea, si a esto te vas al seguro social de que te sale tan caro y cuando va tu empleado, pues no lo atienden, no le dan medicinas, no hay insumos, pues ¿para qué pagas un seguro social tan caro que no? Sería más fácil estar contratando y más barato pues seguros en compañías de seguros que después tengan buen servicio a los empleados que elabora para un empleador o un patrón. En esta óptica, pues están pagando por algo que no reciben. Oiga, abogado, a ver, ¿cómo se han comportado particularmente las empresas transnacionales después de esta modificación? Y todavía más en específico las transnacionales, que eran las que también de repente veíamos esta figura. Sí, normalmente las transnacionales lo que tenían era una empresa A y una empresa A de servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la manera de poder regular y controlar el tema de el profit sharing, que le llamarían ellos, o la participación de utilidades. ¿Por qué? Porque ellos pagan stock options, le pagan bonos de productividad, y veían a lo que era el reparto de utilidades como un doble pago. Decían, ya le estoy dando acciones, le estoy dando bonos de resultados, pero además el trabajador no es mi socio. ¿Sí? Cuando la empresa pierde dinero, los trabajadores no ponen el 10% de las pérdidas. Los absorbe completamente la empresa. Y al año siguiente, el tema tributario en México, si tienes una buena utilidad, no te permitía compensar la pérdida del año anterior con la utilidad que pudieras haber tenido este año, por decirlo así. Entonces dices, bueno, acá perdí, y ahora que tuve utilidades les tengo que entregar el 10%. Entonces te pongo ahí muy rápido. Mira, gente, ustedes que son el Silicon Valley mexicano en Jalisco, ¿sí? No son necesariamente intensivos en mano de obra, pero hay empresas que pueden tener 80 trabajadores y capaz que tuvo, no sé, 100 millones de dólares de utilidad. Pues imagínate repartirle 10 millones de dólares a 80 personas. Entonces, evidentemente hay muchos más países, hay muchos más lugares a donde poder ir sin necesidad de tener que pagar reparto de utilidades. Que eso quiere el gobierno de alguna manera limitó el reparto de utilidades a 3 meses o 90 días, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que vienen varias iniciativas en el Congreso. La de vacaciones, si llega a pasar y parece que va a pasar, se van a duplicar básicamente los días de vacaciones a los trabajadores. Es decir, hoy en día si entras a trabajar a una empresa, el primer año tienes derecho a 6, el segundo a 8, y así hasta llegar a 2 y luego cada 5 años va subiendo en 2 días. Acá, ¿no? Acá arrancas el primer año con 12 días de vacaciones, luego 14, 16, y así te vas hasta 20. La micro, pequeña y mediana no van a aguantar este tipo de iniciativas si llegan a pasar. Y esta, pues ya está en comisiones y viene otra también sobre la reducción de la jornada de trabajo que presenta el PAN, pero evidentemente, perdón, el PT, y si todo esto llega a pasar, va a venir en costo a la industria. Yo creo que para generar empleo tiene que haber incentivos de carácter fiscal y de carácter en el que las empresas nacionales y extranjeras quieran invertir en México. Regresando al tema de las transnacionales que tú me preguntas, tenían su empresa de servicios, pero le daban aparte a los trabajadores bonos de productividad, se lo siguen dando, más stock options, para que el trabajador se vaya quedando y vaya generando lealtad con la empresa y se vaya contra los resultados. Entre mejor le vaya a la empresa, pues sus acciones valdrán más. Así es. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, abogado Mayar, estaremos muy al pendiente y dándole el ata más adelante porque, pues como ya nos lo está señalando, hay varias propuestas ahí medio cocinándose y hay mucho más que comentar más adelante si usted así nos lo permite. Muchas gracias. Encantado de la vida, les agradezco mucho la oportunidad de estar allá y estaré yendo con más frecuencia a la preciosa Guadalajara. Estamos muy orgullosos de haber abierto oficinas allá. Acá lo esperamos con gusto, hasta pronto. Gracias. Momento de hacer una brevísima pausa. Tenemos más información. Volvemos. Estás viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!